Esta es una que me la piden todo el tiempo, que la toque y de angurriento nomás no la hago. Así que hoy, acá va. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despiertos son una vez más. ¿Cómo lograr que te de nuevo? ¿Cómo de recobrar tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Por qué ni puedo hablarte? Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¡Qué mal! 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 Esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que el alma informa de pedir perdón Cómo lograr que aún me quieras Cómo lograr que quieras escuchar Cuando este fuego me desvela ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer ver? Si ya no hay forma de pedir perdón Oh, oh, oh ¿Qué es lo que voy a hacer?